Un saludo de parte de la famosa gibertona para Ladi Arriz. Ladi Hernández. ¿Eh? Ladi Hernández. Un saludo para Ladi Hernández, de parte de la famosa gibertona. Recupérate, échale muchas ganas. Te mando a decir la famosa gibertona. Ahorita hay mucha enfermedad, mucho rotaviro. Y espero que se alivien. Ánimo, nunca piensan que están muy graves. Aliviánense, porque eso los mata la mentalidad. ¿Qué es, amigos? Aquí estamos. Aquí está la gibertona. Enojado porque está haciendo mucho calor y ha llovido mucho. Vea, viene. ¿Tienes dos cobijas? Dos sábanas. Dos sábanas. ¿Y en la noche está fresquecito o no? No, prende el abanico. ¿Duermes con el abanico? No. ¿No? No. ¿No es caluroso entonces? El abanico hace daño. El aire acondicionado hace daño porque sales a lo caliente y te metes a lo frío. Vas a hacer jiricuento. ¿Jiricuento? No más que mucha gente me entiende. Ahorita la gente lo que quiere es estar en el pinche aire. Y luego en las casas hay aire integral. Toda la casa. Hasta en el baño. No, yo no envío ese cochinero. Nada de envidio yo. ¿Tú eres feliz? Yo no envío a desacondicionar. Yo no envío nada. Ni el boiler, nada. Nada. Pues dicen que va a seguir lloviendo, Gilberto. ¿Cuándo? Todos los días. Pues ojalá. ¿Y allá para el rancho les llovió o no fueron? Ayer no llovió. Allá no llovió. Verga. Y aquí llovió machín. Y en el mercado de Abasto también llovió. Mucho llovió en el mercado de Abasto. Mucho llovió. Pero como llueve ese calor. Es lo malo. Allá en Guadalajara el clima, Gilberto, llueve y se queda fresquecito. Estamos en agosto, muchachos. La plena temporada. Hoy. No. Hoy. Los tamales. No. Del tubo. No. ¿Cómo han de vender esos cabrones, no? Pues aquí compran verga. No. Allá para la casa, Gilberto. Mira, ¿cómo lo ven? Se para aquí, se para allá. Pero allá es la sinaloense. Ahí no es de carboneras. Allá llega la de los sinaloenses. Pues sí, pero de todas maneras no gastan un garrafón de agua. Lo hacen con agua del tubo. Del tubo, ¿verdad? Para que se hacen pendejos. Y esos que hacen barbacoa y todo eso también, ¿verdad? Los que hacen barbacoa, frijoles, puercos. Las cocinas económicas. No hay nada como hacer en su casa, gusto. Así es. Adiós, Gilberto. Adiós. Qué bonito llovió. Sí. Ojo está mal mancho. Estoy esperando al malo que venga para darle comer a los coches. ¿Tienes muchos coches? Tengo cuatro y dos, seis. Allá con la marciana. No. Ahí esas viejas broncas, tú. Qué rica. ¿Cuáles viejas broncas? Las viejas broncas allá del carrizal todos. No quieren coches. Ahora están como las de Puchis. No quieren coches. Ah, pero es que las frutas aquí ya no permiten, pues. Por eso te digo, pero por eso hay chiquero en el cenaje. Ah, sí, sí. Y no. Y ahí en los ve con Opa. ¿Con la Chaya, ¿lo tienes? Sí. Ah, está bien. Está bien. Oye. Sí, dime. Silberto, esta mata es la fuerza del hombre, ¿no, verdad? No. Esta es otra mata. Me dijiste que me ibas a ir a poner una allá y no me la puse. Que se llevó. Sí. La Marisa, la hija de Manuel Vidal, es unos matas y ya le crecieron a él. Sí, que está muy bonita. ¿Eh? Está muy bonita. Y luego se llevó de este, se llevó de este, se llevó poro de Ramiro. Y dice que ya le prendieron en su rancho. Ajá. A la Marisa. Oh, qué bien, qué bien. Esa, esa vieja es hija de Toño Luna. ¿La señora que te saludó la otra vez? Sí. Yo no sabía que se había muerto la Angelina y Toño. Dice que Wichu iba a visitarlo a Toño. Ah. Pues sí. Dice que se murió hace dos años. Y a los pocos de días, a los diez días, se murió la Angelina también. Ay, Dios. Qué tristeza. ¿No había Angelina? No. ¿Dónde? La Angelina, ella, ella se, la, ella se llamaba, ella se llamaba Angelina también. Ajá. La, era, eh, trabajó con Lino Gallegos, la mamá de ella, secretaria, hija de la Socorro. Sí. Eso sí. Ah, bueno, nos vemos, Gilberto, pues. Ándale, pues. Ahí en este salario, quién será. Van a dar la vuelta. Ah, sí. Nadie, Hernández, de parte de la famosa Gilbertona, recupérate, pues, échale muchas ganas. Te manda decir la famosa Gilbertona, ánimo, no te guachopales, no le tengas miedo, porque si no te va a llevar la verga, ponte verga atrás para que digan que es pistola y mucho ánimo, y recupérate y vete mucho a la verga. Adiós. Gilberto, te la mandan desde la colonia Lázaro Cárdenas. Somos seguidores tuyos. Mi esposa se encuentra enferma y mi hijo, los dos están recostados con tratamiento. Se sienten poquito mejor porque viven tus videos. Yo también me siento mejor, ya que los veo mejor a ellos. Dios, mándales un saludo a todos los que se encuentran enfermos, a mi esposa que se siente mejor viendo tus videos. Mi esposa se llama María de Jesús. Yo soy José y mi hijo Jesús Antonio. Un saludo de parte de la famosa Gilbertona. María de Jesús. Para María de Jesús. Y para José Guadalupe. José Guadalupe. Y para su hijo Jesús Antonio Monarres. Antonio Monarres, pues mira, si están en cama, aguanten la verga porque ahorita hay mucha enfermedad, mucho rotaviro y espero que se alivien. Ánimo, nunca piensan que están muy graves. Alivianense porque eso los mata la mentalidad. Hay que ser positiva a la persona, no negativa. Hay que esperar. La vida así es y ni modo. Adiós. Mi esposa deónica, de parte de la famosa Gilbertona, eres un hombre que no se te para la verga. Quieres voto, te gusta mucho que se atache en la mierda. Y eres un borracho, un golletero, un mantenido, un mamapo. Chupacabras, eres de los peores. Vete mucho a chingar a tu madre. Ya y nos vemos. Y cuánto me duele la espalda, Sará, de tanto coger. ¡Ah! En la casa para poderme mantener. Agárrate fuerte, negüito.